Buenas noches, un gusto volver a saludarles. Probablemente varios de ustedes, al saber el tema que abordaré, piensen que ya por hoy han escuchado suficiente sobre la COVID-19. Pero les prometo hablar de algo esperanzador relacionado con esta enfermedad, una vacuna. Actualmente hay en prueba 160 fórmulas vacunales, según la Organización Mundial de la Salud, unas más adelantadas que otras en el proceso exigido para ser reconocida y aplicada masivamente. Rusia ha tomado la delantera en esta carrera por la vida y anunció ayer que los ensayos clínicos de su vacuna contra la COVID-19 están a punto de finalizar. El Ministerio de Defensa Russo y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya desarrollan el compuesto, el cual se prevé tenga un efecto duradero. Este lunes, el segundo y último grupo de participantes en la prueba fueron dados de alta. Los análisis que se realizaron a los voluntarios mostraron que poseen anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. mientras que los componentes de la vacuna son considerados seguros y bien tolerados. Rusia tiene previsto producir 30 millones de dosis del fármaco a nivel nacional este año, con el potencial de fabricar otros 170 millones de dosis en el extranjero, se informó el pasado jueves 16. Detrás de Rusia, en esta lead hacia el compuesto vacunal, también se halla Gran Bretaña, cuya Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca han llegado a la fase 3 de verificación. También con otro proyecto y en la tercera etapa se halla la firma estadounidense Moderna. China, la nación epicentro del brote en diciembre de 2019 y con disimiles aportes, en especial la secuencia del genoma del virus, lleva adelante cuatro proyectos, tres en la fase más avanzada y uno en la segunda y se ensayan dos de sus prototipos. Además de tener en cuenta el significado.